La seguridad tiene que ir de la mano con la modernidad. La policía de Guadalajara es un claro ejemplo de avances al contar con un centro de observación estratégica, 341 cámaras para atacar la delincuencia. Durante las 24 horas del día y los 365 días del año, quisiéramos tener más cámaras para estar observando los espacios públicos que es donde se desarrollan las actividades de los ciudadanos y que por ende debemos garantizar esa seguridad pública que nos exigen. Y es un motivo poderoso para realizar nuestros trabajos, nuestras encomiendas institucionales basados en resultados de eficiencia y en eficacia, no únicamente en resultados. De esta manera que para operar esta cadena de observación electrónica, nuestro personal debe estar debidamente adiestrado y capacitado para operar esta plataforma tecnológica. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona este centro estratégico? Bueno, aquí tenemos nosotros las estaciones, tenemos 15 estaciones para monitorear 341 cámaras. 141 cámaras, les repito, pertenecen a la Secretaría, al Ayuntamiento de Guadalajara y 200 cámaras más pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal. De esta manera que todo el personal que ustedes observan aquí son debidamente adiestrados y capacitados para poder operar esta plataforma, esta tecnología que trabajan las 24 horas del día. ¿Cómo estamos conformados? Con 15 estaciones de vigilancia electrónica. Y además tenemos un video wall, es una pantalla de pared que está conformada por una serie de pantallas LPD a través del fósforo y unas lámparas, bueno, a alta incandescencia, a alta temperatura. Nos permite ver las imágenes, de manera que aquí podamos observar diferentes eventos que se desarrollan. No es para atrapar delincuentes de alto nivel, por lógica. Tenemos que apoyar al personal que anda en la calle operando a través de las patrullas para anticiparnos a la prevención. Las cámaras de videovigilancia son operadas por personal capacitado. El contenido se almacena para apoyar averiguaciones de la Procuraduría de Justicia. Vea usted, por ejemplo, cómo se observa un ataque de los denominados motorratones en el centro de la ciudad. Eso operan principalmente lo que es el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, la zona de Chapultepec, la Colonia Moderna, Lafayette, Arcos Vallarta, etc. De esta manera que en tiempo real, bueno, nosotros podemos estar observando la actitud de un posible o una presunción de un delito. Y aquí observamos en esta cámara como dos jóvenes, de ese momento que ya suben a la banqueta, y valen sentido contrario, ya es una actitud sospechosa para nosotros. Y en ese momento, bueno, tomamos el radio. Aquí en este video podemos observar como dos jóvenes que van a borde de esa motocicleta, estiran la mano y le arranca. La cadena es la forma en que ellos operan aquí, aceleran. Y el ciudadano ante esa sorpresa, porque se ve sorprendido, cuando le quitan su, le arrebatan su cadena, bueno, no les permite el alcance. Y vean, el tiempo, nosotros tomamos nota del tiempo y no actuaron en más de un minuto. En ese momento nosotros estamos enviando nuestras unidades, era cerca ahí del crucero de la Calza Independencia y Avenida Medrano. Pero también se tiene la conexión con Plataforma México y permite comparar antecedentes penales de los delincuentes. Además, hay acceso a las cámaras de seguridad de bancos y de otros negocios y también se tiene una comunicación con las unidades del transporte público. La intención es llegar a un total de mil cámaras para brindar mayor seguridad en toda la capital del estado. Por cierto que en breve, las patrullas contarán con cámaras, micrófonos y GPS que permitan conocer la ubicación exacta de estas y lo que se desarrolla dentro y a sus alrededores.